Bueno, muy buenas tardes, soy Gerardo Guerrero, Consul de México en San Paul, Minnesota y estamos hoy para recordar un evento muy importante. Como ustedes saben, el próximo 8 de junio comienza a operar el vuelo directo entre las ciudades de Minneapolis, San Paul y Ciudad de México. Es una ruta directa, el vuelo de salida sale a las 9.20 de la mañana, estando en México, llegando aproximadamente a México a las 1.15 y el vuelo de Ciudad de México a Minneapolis sale a las 2.20 de la tarde, llegando aquí aproximadamente a las 6.45. Estamos muy contentos porque este vuelo ya existía hace algunos años, sin embargo en 2011 se suspendió y hace aproximadamente tres años comenzamos a hacer una gestión con diferentes autoridades, principalmente con el MAC, con la Comisión de Minnesota sobre Aeropuertos, para tratar de reabrir este vuelo. Finalmente es un vuelo que se abre con Delta y con Aeroméxico, es un vuelo conjunto. Y bueno, pues esto trae grandes beneficios. Primeramente es una forma de promover a la Ciudad de México como destino de turismo, como destino de negocios. A través de la Ciudad de México, la Ciudad de México es la ciudad más popular visitada en América Latina. Como ustedes saben, en México hay más de 30 empresas minnesotanas. En Minnesota hay siete empresas, grandes empresas mexicanas. Entonces esto, evidentemente, el abrir este vuelo, pues obedece a las condiciones que actualmente existen. Hay un aumento en la población mexicana y evidentemente, pues hay un aumento de la relación comercial entre México y Minnesota. Tenemos que recordar que la Ciudad de México es la capital de nuestro país. Y además tiene grandes atractivos turísticos. Tiene ballets, tiene una serie de cuestiones culturales. México es la segunda ciudad con más museos en todo el mundo. Y además tenemos la ruta gastronómica. Si ustedes visitan México, se podrán desplazar a un sinfín de lugares, inclusive por carretera. Tenemos lugares maravillosos muy cerca de la Ciudad de México, como San Miguel de Allende, Querétaro, Puebla, Taxco. Entonces, este, el visitar México les permitirá, o el viajar directamente a México, les permitirá desplazarse a un sinfín de lugares dentro de la República Mexicana. Y les digo, y bueno, hay muchísimas variedades, hay muchísimas cosas que visitar en México. Este, y bueno, también como centro de negocios, es un centro de negocios muy importante, es la capital del país. Entonces, bueno, pues este, esperemos que sea un proyecto muy exitoso. Realmente creemos que va a ser un beneficio muy importante para nuestra comunidad, un beneficio muy importante para las personas que tienen negocios en México. Entonces, bueno, pues los invitamos a hacer uso de este vuelo que comienza, como les digo, el próximo 8 de junio. Los espero verlos en el aeropuerto. Ahí vamos a tener el honor de cortar el listón de inauguración. Y bueno, pues este, buen viaje a toda nuestra comunidad y a toda la gente que quiera visitar a México.